La nueva flota de camiones recolectores de basura salió la mañana de este viernes a recorrer los diferentes barrios de la capital, garantizando comunidades más limpias, sanas y bonitas. Es una unidad al servicio del pueblo, gracias al buen gobierno de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario hemos recibido estas unidades que se suman a una flota de unidades ya existentes en la dirección de limpieza pública. Nosotros contábamos con 85 camiones, de los cuales ya solo alrededor de 60 estaban ya funcionando de manera permanente. Porque a pesar de las diferentes dificultades que tuvimos a partir del 19 de abril, con el intento de golpe de estado a nuestro buen gobierno, a pesar de todo eso, nuestro servicio en todo este sector no se interrumpió. En un recorrido por el barrio Isaías Gómez del Distrito 5 de la capital, las familias se mostraron contentas de poder ser beneficiados con estos nuevos camiones. Siento alegre, contenta, porque ahora vamos a estar mejor, porque ha habido mucho, mucha, mucha, este, que casi no pasan recogiendo la basura, a veces bastante, hasta una semana, 15 días, y tal vez es por eso, por los camiones que hacían falta, verdad, pero ahora menos, estoy alegre, pues, contenta, y yo creo que todos los vecinos aquí, la gente del país, de aquí, pues, de este sector se van a sentir alegres. Increíblemente que nuestro barrio va a seguir limpio, nuestro barrio y las comunidades aquí cerca, vamos a seguir favorecidos por nuestro gobierno, porque las bendiciones que nos mandan, mira ese camión nuevo, todo el barrio y todo el mundo está pegando gritos de alegría. En este barrio no solo vivimos andinistas, aquí vive de todo, y aquí el camión se la lleva a los andinistas, a los liberales, a los evangelicos. En los distritos 1, 2, 3 y 4 se ha alcanzado el 100% de la recolección domiciliar, en el 5, 6 y 7, distritos que generan mayor cantidad de basura, se atienden 70 rutas en el transcurso del día y se espera cumplir con el 100% de la recolección. El MTI, en coordinación con la Alcaldía de Ginotepe, han iniciado el proyecto de mejoras y reparación de calles que fueron destruidas por el odio de golpistas. Trabajadores del Hospital Regional Santiago, familias de los barrios José Antonio Sánchez Salazar, San Antonio, barrio Luis Medrano, barrio Ernest Tolman, han celebrado que el presidente Daniel esté devolviendo la tranquilidad y la libre circulación a la ciudad de Ginotepe. Mientras tanto, las autoridades municipales de Granada trabajan en la rehabilitación de las principales calles del departamento de Granada. Este viernes se podía ver la maquinaria trabajando en la reparación de la calle San Antonio Urbina, la Arroyo Carita y la calle Sor María Romero. El gobierno sandinista que dirige el comandante presidente Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo, a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura en conjunto con el FOMAP, dieron por inaugurado el tramo de carretera San Lorenzo y Muján en el departamento de Chontales. Ahora entran los productos que no hay necesidad que entren a caballo ni que entren en camión, ahora todo hay acceso a traficar las calles de una manera amplia. Ha habido un gran adelanto especial, sí. Ahora con esta carretera, ¿usted como comerciante le permite llegar con mayor facilidad? A Nueva Guinea, a todas partes. En esta obra se realizaron la reparación del bacheo superficial y profundo, reciclando la carpeta con cemento, colocación de geomalla, retratadores de grietas en 15.04 kilómetros de carretera, la colocación de mezcla asfáltica en caliente, mejoramiento del sistema de drenaje, señalización vertical y horizontal. La primera etapa de este proyecto comenzó en Huigalpa, Huigalpa, Lóvago, Santo Tomás, y fue de 40 kilómetros reconstruidos el año pasado. Este año hemos continuado avanzando en la reconstrucción de esta importante carretera y hemos sumado 38 nuevos kilómetros reconstruidos. El Ministerio de Salud, MISA, realizó el primer Congreso Nacional de Diagnóstico Temprano de Cáncer Pediátrico en Nicaragua, mismo que apunta a desarrollar un mejor abordaje del padecimiento y fortalecer los conocimientos de los especialistas. Es importante recordar que en Nicaragua hace más de 20, 30 años un niño con cáncer se pensaba que era incurable y ya prácticamente en Nicaragua hemos alcanzado en estos 11 años de que podamos dar una sobrevida a los niños, más del 60% cuando antes era menos del 20% de sobrevida. Nuestro hospital, el Hospital Infantil a Mascota, está muy preparado para poder tratar cáncer en pediatría. Para poder hacer el diagnóstico tenemos nosotros un aparato especial para poder dar el apellido y en base a eso poder definir cuál va a ser el tratamiento de nuestro paciente. Un paciente con leucemia debe recibir quimioterapia y la quimioterapia es algo gratis que se le ofrece a todo niño rico o pobre de cualquier parte de Nicaragua. Somos la única institución en Nicaragua que tiene la capacidad de poder tratar y diagnosticar cualquier tipo de cáncer. En el encuentro participan 60 médicos especialistas del sistema de salud público y privado quienes unen esfuerzos para apoyar la infancia que padece de cáncer y desde las unidades de salud brindar el tratamiento adecuado destacó el doctor Carlos Sáenz, secretario general del MISA. Maestros de las diferentes modalidades de la capital se sumaron al encuentro pedagógico de interaprendizaje EPI, mismo en el que los educadores evalúan los avances alcanzados durante el mes de julio y realizan la planificación para el plan de estudio para el mes de agosto. Lo fundamental de todo esto, después de una situación que ha estado pasando en el contexto que hemos estado viviendo, es reencontrarnos la familia educativa y principalmente los docentes que vienen con ánimo a participar y a compartir las experiencias y conocimientos que tenemos. Nosotros vamos desarrollando el trabajo como nos orienta el Ministerio de Educación y poniendo en práctica nuestras experiencias, pero en el camino vamos nosotros descubriendo algunas problemáticas que vamos teniendo y las vamos comunicando al Ministerio de Educación para que este se preocupe por prepararnos de una manera mejor todavía. Luis Rugama, delegado del Ministerio de Educación del Instituto 4, destacó que principalmente están enfocados a trabajar en temas asociados a la convivencia de tal manera que los docentes y los alumnos poco a poco vayan superando la crisis vivida por los nicaragüenses. Gracias por ver el video.